Tú estás en doble nueve En doble nueve con Jungle Drums en el puesto ochenta En el ochenta y uno eran Drums con Let's Go Surfing en doble nueve JJ Kale, Roll On en el puesto ochenta y dos La Metric, Gimme Sympathy en doble nueve Puesto setenta y nueve Ragu en el puesto setenta y seis Antes Animal Kingdom con Tune Man en el puesto setenta y siete Y empezamos este set con el puesto setenta y ocho en doble nueve Three Eleven, Hey You a continuación She's a Genius, puesto setenta y cinco En el reinta y uno en el setenta y dos Foo Fighters, Wheels teníamos a Green Day con Twenty One Guns en el puesto setenta y tres Y en el puesto setenta y cuatro Autocrats, Always More en doble nueve Friendly Fires en el ranking del año Kiss Offline en doble nueve Luego le escuchábamos a Death Cab for Cutie en doble nueve En el puesto sesenta y siete Meet Me on the Equinox Estábamos también con Grand Avenue Almost Gone en doble nueve En el puesto sesenta y ocho Y al inicio del set, el puesto sesenta y nueve con Manchester Orchestra, I've Got Friends And the Bunnymen, Do You Know Who I Am? Puesto sesenta y seis Echo and the Bunnymen La voz Puesto sesenta y dos aquí en el ranking del año En doble nueve escuchábamos a The Dead Weather, Don't Trick Me Like Your Mother Estuvimos también con Rancid Era Last One to Die en el puesto sesenta y tres En el sesenta y cuatro, Company of Thieves, Oscar Wilde Empezábamos con Passion Pit, The Reeling en el puesto sesenta y cinco En doble nueve Ahora U2, Magnificent, puesto sesenta y uno En el ranking del año, en doble nueve Con I Want To en el puesto cincuenta y siete Bell X One estaba en el puesto cincuenta y ocho Con The Great Defector Rise Against en doble nueve Puesto cincuenta y nueve Savior y Green Day, Know Your Enemy en el puesto sesenta Aquí en el ranking del año En doble nueve A Thirty Seconds to Mars Kings and Queens en el puesto cincuenta y cuatro En el cincuenta y cinco Kasabian, Fire en doble nueve New York Dolls, Lonely So Long Y el puesto cincuenta y seis Aquí en el ranking del año en doble nueve Regresamos con el puesto cuarenta y nueve En doble nueve Golden Silver's Magic Touch Antes Depeche Mode con Ron en el puesto cincuenta En el cincuenta y uno White Rabbids Era Percussion Gun Y U2, I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight En el puesto cincuenta y dos al inicio De este set en doble nueve Pero antes Animal Kingdom en doble nueve En el puesto cuarenta y ocho Signs and Wonders Sigan en la sintonía es el ranking del año Hoy jueves treinta y uno de diciembre En doble nueve Doble nueve Treinta años Tortoy con La Rue en doble nueve Ocupando el puesto número cuarenta y tres Del ranking anual aquí en doble nueve Estuvieron también Kasabian con Underdog en el puesto número cuarenta y cuatro Estuvo el grupo Old City con Fireflies en el cuarenta y cinco El puesto número cuarenta y seis Tinted Windows con Can Get A Read On You Iniciamos el set y esta parte del ranking Con el puesto número cuarenta y siete Temper Trap y Sweet Disposition Viene una pausa y volvemos enseguida con el puesto número cuarenta y dos Treinta y nueve del ranking de doble nueve Ranking del año con Glenn Tilbrook and the Fluffers Estuvimos también escuchando el puesto número cuarenta Con Bravery, Slow Poison Estuvo el grupo Whip en el puesto cuarenta y uno Con Trash Iniciamos este último set con Lunar en el puesto número cuarenta y dos Y la canción I Love My Tamagotchi Sigan ahí en doble nueve Tú estás en doble nueve Ranking anual en doble nueve con Arctic Monkeys y Cornerstone Estuvimos también con el puesto número treinta y siete Coldplay, Strawberry Swing Y el puesto número treinta y ocho El grupo Sonic Youth y Antena Sigan en la sintonía Una pausa y en el puesto número treinta y dos El ranking del año en doble nueve Con la canción A Duskland Fairy Tale Estuvieron también en el puesto número treinta y tres Estuvieron también en el puesto número treinta y tres Them Crook Butchers con New Fang Puesto número treinta y cuatro para AFI, Medicaid Y el puesto número treinta y cinco fue para Postmarks y No One Said This Would Be Easy Sigan en el puesto número treinta y tres Puesto número veintiocho del ranking del año en doble nueve con el grupo Catch the Elephant Estuvimos también escuchando el puesto número veintinueve con Lily Allen, canción Twenty-Two Puesto número treinta llegaba con Incubus, Black Heart, Inertia Y el puesto número treinta y uno, Conan Berlin, Feel Good Drag Mantenga la sintonía Veintitrés del ranking del año Aquí en doble nueve con Purple Melon La canción Please Don't Go Estuvimos también con el puesto número veinticuatro Ray Bonet's Last Dance Puesto número veinticinco con Revolution, Outta Control Puesto número veintiséis, Rifles con The Great Escape Y el puesto número veintisiete con Black and White Years, A Toast to Modern Science Año amigos, muchas gracias por su sintonía Ya viene Cristian, va a continuar a uno del ranking del año Su sintonía, desearles un feliz año dos mil diez, un abrazo para todos Sobre todo también a aquellos que nos llaman desde el extranjero Y año dos mil diez, que la pasen bonito Y con, estaremos nuevamente el sábado en que regreso a partir de las cuatro de la tarde Doble nueve, treinta años Killers nos traían Tidal Wave De su álbum In This Light and On This Evening Nos traen Papi Long, puesto número veinte En el ranking número diecinueve con Rifles y Romeo and Julie Y antes En el ranking dos mil nueve de doble nueve con Killers y Four Winds En el puesto diecisiete escuchábamos a Lady Hawk con Paris is Burning Y en el puesto dieciocho, Franz Ferdinand nos traían Know You Girls Una Glenn Tilbrook and the Fluffers y Best of Times Antes Ray Bonet en el puesto catorce con Bank Y empezábamos este bloque con el puesto quince y Linkin Park De la película Transformers 2 Nos traían New Divide, Galaxy Tour Eso es The Golden Age Aquí en doble nueve En el ranking anual de doble nueve con Plasivo De su último álbum que está buenísimo además Battle for the Sun Nos traían Astray Heart Corazón de Cenicero Puesto número once en el ranking dos mil nueve de doble nueve Y antes en el puesto doce Asteroids Galaxy Tour Nos traían Golden Age En el puesto número nueve con Silver Sun Pickups y Substitution Y en el diez Lily Allen con Nutfer Ocho con Temper Trap y Fader En el puesto número siete en el ranking anual de doble nueve Con la canción Funtime of Youth Antes en el puesto El ranking anual en doble nueve Ciento cincuenta canciones desde las ocho de la mañana Que han sonado este dos mil nueve que ya se va Aquí en la radio rock Estábamos escuchando el puesto número cuatro con Big Pink y Dominos Phoenix nos traían Nineteen O One En el puesto cinco y en el puesto seis Metric con Help and Life Llegó el momento de presentar a Muse de su álbum The Resistance Nos traen Up Rising en el tercer puesto del ranking anual de doble nueve Esto es Use Somebody En el puesto número dos del ranking anual aquí en doble nueve Vamos a continuar con una pausa Con la canción más tocada del dos mil nueve en doble nueve Llega con Silver Sun Pickups Esto es Panic Switch Puesto número uno en el ranking anual de doble nueve Este fue el puesto número uno del ranking anual aquí en doble nueve Silver Sun Pickups y Panic Switch Le faltan cinco minutos para que sean las ocho de la noche Se despide usted es Cristian León Yo estuve acompañándolos desde las seis de la tarde Presentándoles este ranking dos mil nueve De doble nueve Antes de irme quiero recordarles Una canción de un grupo peruano Es un cover Una excelente versión de una clásica de los psychos Con Natasha Luna en la voz Ya con protones Esto es Come On Y conmigo hasta el próximo año Hasta el sábado con el programa de New Wave Chao A todos los oyentes de doble nueve Ya nos escuchamos el próximo año Buenas noches Esto es doble nueve Doble nueve Treinta años Gracias por ver el video Gracias por ver el video